El club está vacío, faltan los chicos, falta el ruido de las escuelas, puse algo de eso hoy en Facebook. Y bueno, también nos hace renovarnos y buscar la vuelta para no dejar de cumplir ese rol social que tenemos. Así que hicimos un llamado entre todos los integrantes del club, toda la gente que trabaja sobre todo, totalmente voluntarios, los que quisieran donar. Ayer fuimos los primeros cuatro, que fue Gonzalo Salgueiro, que es jugador casi histórico del club, hoy manager. Gabriel Ojea, que es el gran capitán, en su asunto, que es el tesorero y yo. Y bueno, hoy ya fueron más personas, fue Vuelta San Filipo, fue Diego Quiroga, y bueno, van a ir siguiendo todos los días, de dos o tres, para no colapsar los turnos. Pero bueno, una linda movida, algo que hace muy bien el corazón. Solo pensar que puede salvar una vida, y lo más maravilloso que lo hace es sin saber a quién le va a ayudar, con lo cual se transforma en algo mágico y que hace muy bien. Es una linda salida para hacer, ya que no podemos salir a ningún lado. Es algo que nos va a hacer bien. Y que bueno, invito a todos los que quieran ir a donar sangre, que vayan, lo necesitan. Con lo de la pandemia no hay muchos donantes. Y bueno, a todos los clubes, si hay algún otro club que se quiera aprender a hacer algo parecido, que lo haga. A todos los que tengan ganas de ir, que lo hagan, que está bueno y es necesario. Y como te decía recién, es un muy lindo gesto para la sociedad. Imagino a la gente del Banco de Sangre y todos los puntanos muy agradecidos, digo, porque como decías, con esta pandemia han cesado los donantes. Sí, más vale. Lo que les está pasando ahora es que van solamente, o sea, la gente que necesita sangre es como que hacen convocatorias ellos. Pero bueno, el banco se ve afectado por esto. Así que, bueno, estamos re contentos, re contentos porque estuvo bueno, estuvo buena repercusión. Y ojalá que podamos contagiar desde nuestro humilde lugar, tratar de dejar un montón de cositas de lado y hacer algo por otros que está bueno. ¡Gracias!